Desde hace 14 años, María de los Ángeles Peraza Martín es maestra del plantel del CECITEI de Junucmá y se distingue por su labor docente. La licenciada en Administración de Empresas Turísticas y maestra en Educación fue una de los 85 docentes que recibieron bono del programa de estímulos al desempeño del personal docente. Esto nos impulsa a seguir adelante, a dar ese plus que hace falta, especialmente ahora que la educación es tan importante y primordial para la sociedad, crear y formar alumnos que puedan incorporarse después al sector productivo. Es muy importante que nos impulse de esta manera porque nos invita a seguir adelante y a seguir perfeccionándonos. Es la décima segunda vez que María de los Ángeles recibe su estímulo anual por su sobresaliente labor docente. Dijo que utilizará el estímulo económico para el enganche de un automóvil. Con imágenes de Luis Medina, informó Maribel Vega.